Cumbiambero, cumbiambero, cumbiambero Cumbiam, cumbiam, cumbiambero Cántame una cumbia negra para sacar a bailar A esa negra tan melosa que la quiero amacizar Cumbiam, cumbiam, cumbiambero Esa negra fue su vida que no para de bailar Y yo sé que a ella le gusta suavecito y apretado Cumbambero, solo con la magia De tu cumbia se baila la negra Vinen ella como un regadera Vilarla, mover sus caderas Cántame una cumbia negra para sacar a bailar A esa negra tan melosa que la quiero amacizar Pero solo con la magia de tu cumbia se baila la negra Y en ella como un regadera con un lala mover sus caderas Y en ella como un regadero Pero solo con la magia de tu cumbia se baila la negra Y en ella como un regadero con un lala mover sus caderas Cumbia pero, cumbia pero Y en ella como un regadero